Hola, ¿cómo están? Yo soy Doña Lupita. Espero que se encuentre muy bien este día. Hoy voy a hacer una sabrosa pechuga asada en el comal. Aquí tengo una pechuga, nomás que lo cierro en dos. Aquí están. Y para la salsa tengo chile verde, tengo tres tomates, y para untar la pechuga tengo pimienta y comino, ese lo voy a remoler el cajete. Y aquí tengo mi sal, y tengo mi agua, y voy a hacer espaguetes, aquí tengo dos sobrecitos, pero lo voy a hacer en rojo, y a hervir tomate. Mira, ya tranquilos que el tomate es hervido. Aquí ya lo tengo para que salga rojo el espaguetes, porque yo también me gusta siempre que te rojo el espaguetes de tomate. Y ahora ya voy a asar los chiles con el tomate, pero voy a partir con la mitad del tomate para que se pueda asar. El tomate con el tomate está bien caliente. Voy a quitar los palitos de los chiles. ahora mientras que se está asando ya voy a remoler la pimienta con el comino le voy a poner una poquita de sal para que yo pueda remoler ahora ya voy a mover el chile porque ya se está asando los tomates los voy a poner boca abajo para que se hace un pared me voy a poner el chile Mira, aquí está ya mi olla y ya está herviendo el agua para que yo le eche la pasta para el espagueti. Ya lo abrí, ya está abierta la punta y además se lo voy a echar. Esta silla solo va bajando. Ahora le voy a echar la mitad de la cebolla y un diente de ajo para que agarre sabor. Ahora le voy a poner sal. Ahora aquí lo dejo, voy a remolchar la pimienta con el comino y le voy a untar la pechuga. Voy a regar una poquita de sal. ¡Vamos! Voy a voltear para que yo le eche para el otro lado. ¡Vamos! Ahora sí lo voy a dejar. Mientras que voy a hacer la salsa. Ahora yo voy a hacer la salsa, voy a remoler el chile primero. Voy a poner sal. Y una poquita de agua para poder remoler. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora le voy a poner los tomates bien asaditos. ¡Vamos! 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 Ya me pasa para el espaguete. Mira, ya está bien hervido. Aquí está, mira. Ya está bien blandito. Ya lo herví. Ya está bien hervido. Está bien blandito. Mira. Aquí está. Ahora ya está. Ahora ya mi comal lo grasee. Ya lo voy a poner la pechuga para que se hace. ¡Vamos! Y ya está. 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 Ahora ya le voy a sacar las pechugas. Ya está bien asada. Bien doradito. Ahora ya lo voy a sacar. Tengo mi charola. Voy a sacar los pedacitos. Mira, ya tengo mi pechuga asada, está bien asado en el comal. Se asaron bien. Aquí está bien asado. También ya eché mi tortilla. Aquí está mi tortilla. Bien grandota, bien blanca. Y también tengo el queso para el espagueti. Y tengo mi espagueti. Lo molí tomate rojo. Aquí está, mira, bien sabroso. Y tengo también mi salsa de cajete. Asado el chile, asado el tomate. Mira, está buena la salsa. Ya vieron cómo lo hice. Lo hacé. Le unté pimienta con comino. Y lo puse al comal. Y lo hacé. Tengo también mi limón. Bueno, ahora me voy a servir. Poner aquí mi plato. Voy a poner espagueti. Voy a poner queso. Voy a poner salsa. Y le voy a poner limón. Ya vieron cómo lo hice. Lo hacé en la pechuga, bien asado. Hice mi espagueti con tomate. Está bien rojo. Hice mi salsa al ser tomate al ser chile. Hice mi tortilla. Tengo mi limón. Ahora me voy a despedir de ustedes. Y les mando muchos saludos. Y hasta luego. Ahora voy a comer. ¡Suscríbete! Gracias.